Hola chicos hoy vamos a estar hablando acerca de la cancelación de un pedido en DoorDash así que por lo general la forma de ir sobre esto que no puede ser la preparación de su pedido todavía tiene que estar a la espera de confirmar su pedido. Pero todavía vamos a tratar de darle una oportunidad por lo que iría a ayudar a disculparme ayuda aquí en la esquina superior derecha haga clic en puedo cancelar mi pedido le gustaría proceder a la tienda ha comenzado a preparar así que solo podemos. Reembolsar los gastos de entrega y el guión o la punta por lo que esta es la forma en que podría cancelarlo pero solo obtendría un reembolso total de 350 cuando mi comida es de 11 pesos por lo que para cancelar realmente una orden DoorDash usted tiene que asegurarse de que donde dice la preparación de su pedido está confirmando su pedido porque si no se confirma entonces pueden reembolsarle el importe total por lo que es la forma de cancelar su pedido con DoorDash.